hola a todos estamos de vuelta al día de hoy vamos a checar un matchbox this is gonna be the polaris slingshot esta va a ser la moto esta como tipo moto de tres llantas la polaris slingshot this is a three wheel motorcycle in a red color with a little bit of black roja con un poco de negro I think he looks very good me gusta mucho como se mira let's open it up vamos a abrirla ok there it is guys ahi esta la moto creo que se mira muy muy bien I like it me gusta pienso que se mira bastante bien hicieron un buen trabajo los de matchbox close your look there we go the front looks very nice I'm gonna do some detail right there on the lights me gusta como se ve el frente le voy a detallar las luces and maybe I'll do some some stuff on the interior y tambien yo creo que un poco en el interior but it looks very nice pero me gusta mucho como se ve yep very cool piece una pieza bastante bonita ok let's put it on the display vamos a ponerla en la mesita para ver como se se ve más de cerca get a closer look get a closer look alright thanks for watching nos vemos en la siguiente y y y y y y y y